Hola a todos Bien, voy a hablar de Snap que es un toolkit para desarrollar funciones de red en espacio de usuario No sé cuántos de vosotros se le han mencionado DPDK, ¿cuántos de vosotros conocéis Snap o DPDK? Vale, no demasiados Bien Bueno, yo vengo de la empresa Igalia, antes de empezar con Snap os voy a comentar un poco sobre la empresa en la que trabajo Igalia es una consultoría especializada en software libre tiene 16 años la empresa, está en Coruña aunque ahora la mayoría de la gente, tenemos gente por todo el mundo somos más de 60 esparcidos por 15 países diferentes Igalia es principalmente conocida por contribuir a proyectos como WebKit, Chromium y máquinas virtuales de Javascript como V8, SpiderMonkey o sea, la comunidad web de browsers somos bastante conocidos pero aparte de browsers también tenemos otras áreas trabajamos en gráficos trabajamos en multimedia con framework J-Streamer y tenemos un área de networking también si vais a la página web igalia.com barra networking ahí tenemos detalladas las herramientas con las que trabajamos principalmente Snap también hemos desarrollado otro software PFLUA que es un filtro de paquetes ahí tenéis más información vale, entonces voy a la charla se va a centrar en Snap y el objetivo es que conozcáis Snap que sepáis para qué sirve cómo se puede utilizar Snap además de ser un toolkit para desarrollar funciones de red también es un toolkit que ofrece apps y programas listos para ser usados así que si no queréis meteros en desarrollo a lo mejor hay algún programa que os pueda resultar útil y podéis empezar a usarlo vamos a ver cómo funciona revisión de catálogo y programas y después voy a centrarme también en un caso de uso que fue el desarrollo de una función de red SlywareAfter que Jordi mencionó brevemente ayer cuando habló de DualStack Lite y esto ha sido un desarrollo que hemos hecho para una operadora vale, entonces ¿qué es Snap? Snap es un toolkit para desarrollar funciones de red en espacio de usuario y es de alto rendimiento ¿por qué es una función de red? ¿qué quiero decir cuando hablo de funciones de red? una función de red es un programa que va a manipular tráfico de datos normalmente este programa va a realizar una serie de operaciones básicas va a leer paquetes va a hacer forward de paquetes va a descartarlos va a modificar va a modificar las cabeceras va a poder crear nuevos paquetes y combinando estas primitivas podemos implementar cualquier función de red por ejemplo un firewall lo que hace es leer paquetes de entrada los compara contra una tabla de reglas y ejecuta la acción que define la regla que puede ser dejar pasar el paquete o descartarlo una función NAT coge paquetes de entrada modifica sus cabeceras cabeceras de nivel 3 para modificar la dirección IP cabeceras de nivel 4 si hace NAT de puerto también tiene que recalcular el checksum del paquete y reenvía el paquete y una función de tunelado va a coger paquetes de entrada va a crear un paquete nuevo y va a mover ese paquete dentro de un nuevo paquete y lo envía ¿por qué SNAP? para entender por qué surge SNAP es necesario comprender cómo ha ido evolucionando el hardware estos últimos años las mejoras del hardware han hecho que hoy en día sea muy asequible adquirir tarjetas de altas velocidades y de 10 gigabits también las hay ahora de 25, 40 incluso de 100 sin embargo los equipos que tienen los ISPs como routers de Cisco Juniper siguen siendo muy caros entonces uno podría pensar bueno puedo coger una máquina potente un Xeon y con varios slots PCI y meto hardware commodity estas tarjetas que son muy baratas y me monto un equipo similar a un router Cisco estos son bastante caros ¿qué pasa? ahora tengo ya un hardware más o menos equivalente pero tenemos que meter un software dentro de ese dispositivo y generalmente en open source hay la intuición de que a cualquier cosa se le puede meter Linux puedes meter Linux en un microcontrolador en un teléfono y por qué no también en un router similar a estos ¿qué pasa? que Linux no está optimizado no es adecuado para hacer high performance networking y por qué no que Linux es un sistema operativo de propósito general y como sistema operativo de propósito general lo que hace es crear abstracciones sobre el hardware y ofrecer interfaces de alto nivel cuando trabajamos con un ordenador no vemos con un disco duro cilindros sectores, cabeceras vemos sistemas de ficheros no trabajamos con la CPU directamente vemos procesos no trabajamos con paquetes con la tarjeta de red directamente vemos sockets entonces el sistema operativo tiene que crear estas abstracciones si nosotros tenemos una función de red necesariamente esa función de red se va a dividir en dos espacios en el espacio de usuario y en el espacio del kernel incluso podríamos programar la función de red directamente en el espacio del kernel pero aún así el kernel tiene que hacer una serie de operaciones que incurren en un costo esto quiere decir que cuando utilizamos Linux necesariamente va a haber un coste inherente a trabajar con paquetes que es el coste que añade el sistema operativo por ejemplo imaginaos tenemos una tarjeta de 10 gigabits y vamos a trabajar con paquetes de tamaño medio 550 bytes esto quiere decir que seremos capaces de procesar un poco más de 2 millones de paquetes por segundo esto quiere decir que si estamos ejecutando una función de red sobre los paquetes que llegan de entrada tenemos un tiempo de 440 nanosegundos para ejecutar nuestra función de red si tenemos una máquina de 2,5 gigahercios podemos ejecutar 1100 ciclos de instrucción por paquete si se reduce el tamaño del paquete llegan más paquetes por segundo por tanto ese budget es menor y menos ciclos de instrucción podemos ejecutar quizás los ciclos de instrucción no es una buena referencia para entender cuánto tiempo tenemos pero si tenemos en cuenta ciertas operaciones como por ejemplo hacer un lock o un unlock sobre el paquete que son operaciones que hace el sistema operativo eso tiene un coste de 16 nanosegundos una miss de caché tiene un coste de 32 nanosegundos si tenemos un caché miss y estamos trabajando con paquetes de este tamaño prácticamente nos hemos comido el presupuesto que tenemos para hacer algo con el paquete hay un artículo muy bueno de un ingeniero de Redhouse Jonathan Corbett que habla sobre esto una de las ideas que es lo que se hace en user page networking es trabajar con batches con lotes de paquetes para así aprovechar los principios de localidad tener menos cachemises por ejemplo si en vez de trabajar de paquete a paquete y hacer un lock unlock por paquete luego cada 16 paquetes ese coste lo distribuye entre cada paquete tendría un nanosegundo de lock unlock por paquete vale el colorario es cuanto menor es el paquete más paquetes llegan por segundo peor para nosotros y si tenemos más capacidad de computo mejor aunque el budget sea menor vamos a poder ejecutar más ciclos de instrucción para hacer nuestra función de red la solución a esto pues pasar del sistema operativo y programar un driver en espacio de usuario esto si se puede hacer se llama kernel bypass y lo que vamos a decirle al sistema operativo es que nosotros nos vamos a encargar del hardware directamente lo que se hace es elisa linux que no maneje la tarjeta pci es hacer un unbind hacemos un memap un mapeo de la memoria del dispositivo pci a memoria direccionable en la ram entonces cada vez que estamos escribiendo o leyendo en esa memoria direccionable lo que estamos haciendo realmente es manipular los registros de la nick y ahora si lo importante es que para poder implementar el driver tenemos que seguir el datasheet del fabricante que indica como se tiene que iniciar la tarjeta como se reciben paquetes como se transmite con tarjetas intel esto se puede hacer porque el datasheet es abierto es un documento de mil páginas pero con otros fabricantes el datasheet no es abierto no sabemos como se hacen estas operaciones user space networking no es algo es una cosa rara que solo haga snap hay otros frameworks que se llevan utilizando varios años dpdk mencionó es muy conocido dpdk que es el data plane development kit que es un proyecto que comenzó intel y la idea es la misma es un driver en espacio usuario para tarjetas intel comenzó el proyecto una empresa francesa llamada syswind empezó a crear comunidad alrededor de ese proyecto y ahora mismo se están fabricando muchísimos se están uniendo muchísimos fabricantes a dpdk y ya no solo hay drivers de tarjetas intel hay drivers en espacio usuario de muchos fabricantes y otro proyecto relevante que utiliza dpdk es un proyecto de cisco que se llama bpp ahora es parte de la news foundation se ha renombrado a fdio y la filosofía es procesar paquetes por baches tenemos apps que conectamos juntas en las enlazamos y hacemos procesamiento de paquetes por lotes y snap funciona de una manera similar lo explicaré a continuación vale otro concepto importante es tener más o menos claro cómo funciona la tarjeta de red una tarjeta de red tiene una estructura de datos muy importante que es un ring buffer tenemos una cola donde llegan paquetes y cuando llegan paquetes se van a escribir en ese buffer ese buffer tiene un tamaño limitado pero ese buffer tiene dos cursores dos punteros entonces cuando llega un paquete es aquí vale llega un paquete y entonces se va a escribir donde está el puntero de la cabecera sería el de recepción en una tarjeta de red vale y pues nuestra función de red va a consumir estos paquetes o el paquete se envía y entonces va a obtener el paquete del puntero de transmisión de la tarjeta de red si no damos procesado los paquetes del ring buffer lo suficientemente rápido lo que ocurre es que el puntero de head acaba alcanzando el puntero de tail y lo que va a ocurrir es que va a sobreescribir un paquete antes de que se haya procesado eso quiere decir un packet drop hemos perdido un paquete si estamos trabajando con protocolos orientados a conexión como TCP el emisor no va a recibir el ACK tenemos dificultades para procesar los paquetes que nos llegan al no recibir el ACK aún nos congestiona más y TCP con un 1% de packet drops es inusable entonces es muy importante no tener packet drops cuando se ejecuta una función de red vale ¿cómo funciona Snap? Snap es un proyecto iniciado por Luke Gori que es un hacker australiano una de las ventajas que tiene hacer networking en espacio de usuario es que tenemos libertad absoluta para elegir el lenguaje de programación si lo hiciéramos en espacio de kernel estamos limitados a utilizar C tenemos que utilizar las APIs del kernel es más difícil depurar incluso si implementamos en espacio de usuario probablemente usemos C para tener el mejor rendimiento posible pero con esta filosofía podemos utilizar cualquier lenguaje entonces Luke cuando comenzó Snap decidió utilizar el lenguaje Lua que es un lenguaje de alto nivel es parecido a Javascript todo Snap está escrito en Lua y las funciones de red que escribimos con Snap también están escritas en Lua Snap no solo se ejecuta rápidamente sino que además porque está escrito en Lua es fácil desarrollar con Snap es muy fácil empezar a hacer un prototipo de una función de red e incluso alcanzar un nivel de calidad para ponerla en producción y un detalle Snap significa rápido en sueco porque Luke Goring vive muchos años en Suecia ahora vive en Suiza sobre Lua Lua es un lenguaje que comenzó en la Universidad de Río de Janeiro en el año 93 desarrollado por la Universidad Pontificia de Río de Janeiro hasta la versión 4 era un lenguaje de configuración a partir de la versión 4 empezó a tener estructuras de control un lenguaje de Turing completo y ese es muy parecido a Javascript es fácil de aprender la Universidad de Río de Janeiro aparte de definir el lenguaje también implementa un intérprete de Lua que es software libre el desarrollo no es abierto ellos deciden lo que va a ir en el lenguaje o no pero el intérprete es abierto y podemos reportar bugs o regirlos etc. como es muy pequeño y compacto se suele normalmente embeber en otros sistemas lo podemos encontrar en NodeMCU que es este chipset que comentabas antes de MicroPython también en videojuegos muy famoso el caso de Lucas el subvideojuego GreenFandango que ya tiene muchísimos años metió Lua y también lo usaba Google DeepMind antes de que implementasen TensorFlow utilizaban un framework de redes neuronales que se llama Torx7 que está escrito en Lua y de hecho se ejecuta sobre el Lua JIT vale y sobre el Lua JIT que es la máquina virtual sobre la que se ejecuta Snap Lua JIT es otro intérprete diferente de Lua no es el que desarrolla la Universidad de Rio de Janeiro lo creó un desarrollador alemán llamado Mike Paul a lo largo de 10 años tiene muy buena reputación es una máquina virtual muy rápida y es un just-in-time compiler como la JVM de Java esto quiere decir que la máquina virtual va a coger el código lo va a compilar en un bytecode lo interpreta pero cuando está ejecutando el código también va haciendo profiling y va detectando cuál es el código que se ejecuta más veces y cuando tenemos detectado el hotcode lo recompila y lo optimiza tiene además muy buena integración con C que esto es algo que no tiene el intérprete de la Universidad de Rio de Janeiro porque Lua JIT implementa una foreign function interface entonces es muy fácil hacer llamadas a funciones C de sistema o definir estructuras de datos en C y esto es algo que de hecho Snap usa mucho por ejemplo esto es código Lua podemos definir esto es una llamada de sistema Syslog simplemente definimos la cabecera y ya directamente podemos utilizarla podemos llamar esta función utilizando este namespace también podemos esto sería un ejemplo de definición de una cabecera de nivel 2 de Ethernet la dirección destino dirección origen y el Ethertype y Lua JIT se encarga de hacer todas las conversiones de datos de interacción entre Lua y C en pocas palabras Snap en Snap un programa de Snap es un grafo de apps ahora bien que es un app los apps se conectan unos con otros mediante links y los procesos Snap ejecuta los programas en unidades llamadas breaths respiros entonces esto es como sería un grafo de Snap esto sería una función de red tenemos una nick que va a introducir paquetes en el grafo se los pasa a una aplicación de filtro de paquetes esta aplicación filtra los paquetes los que deja pasar los copia aquí en este enlace y por último se los pasa a una aplicación backup que los escribe a un fichero backup un breath tiene dos pasos un primer paso que es inhalar que lo que va a hacer es meter un batch de paquetes dentro del grafo y un paso de procesar esos paquetes cuando se inspira se ejecuta el método pull de las aplicaciones si lo tienen definido y cuando se procesa se ejecuta el método push de las aplicaciones si lo tienen definido esto sería un ejemplo de una app esta es la app del driver del intel 82599 el método pull lo que hace es tiene un loop donde va a ejecutarlo hasta esta constante selfdef es un objeto que realmente tiene acceso al driver cuando ya no podemos recibir más salimos del bucle y si no recibimos el paquete y lo copiamos al link de salida tx que sería en el grafo que puse antes esta app lo que haría cuando se ejecuta al método pull es meter paquetes en este enlace en este extremo del enlace después tenemos el método push lo tendría definido la aplicación de filtrado lo que hace es va consultando este enlace enlace de input rx recibimos el paquete si el paquete pasa al filtro lo copiamos lo copiamos al enlace de salida tx y si no lo descartamos entonces volviendo al grafo de atrás lo que hace la aplicación backup el método push es va leyendo este link donde están los paquetes que le llegan de la nick ve si pasan el filtro y si pasan el filtro los copia los pone en este link vale algunas consideraciones sobre el procesamiento de paquetes normalmente en un grafo solo va a haber una aplicación que va a introducir paquetes en el grafo que son las aplicaciones de entrada y salida por ejemplo drivers o lectores de paquete de ficheros pk y después con el método push lo que hacemos es que cada app por donde van llegando paquetes va a tener una oportunidad de hacer algo con el paquete de transformarlo de alguna manera esto sería un ejemplo de definición de un grafo esto es como se define una network function en snap creamos una nueva configuración añadimos las apps app nick que sería el driver de 10g con la dirección pci añadimos una app de filtrado de pk usamos esta expresión que es como una expresión tcpdump solo vamos a dejar pasar los paquetes con portodigio 80 y después instanciamos una aplicación para escribir en ficheros pk y el nombre del fichero de salida una vez tenemos instanciados las aplicaciones que vamos a usar tenemos que enlazar esas aplicaciones mediante links entonces lo que en el enlace output tx de la nick se van a pasar los paquetes al filter input y en el filter output se van a pasar al writer input ese sería el grafo que vimos antes vale un paquete en snap es una estructura de datos muy sencilla es un array de bytes de 10k y un campo de longitud siempre se reserva memoria pero es una manera de hacer las cosas más rápido es reservar memoria por anticipado y después tenemos los links que sería como un ring buffer donde en cada link en cada extremo se guardan los paquetes y tenemos dos punteros que son cuando escribimos los paquetes y el otro que para consumirlos que sería el de lectura vale y eso sería más o menos la filosofía de snap definir grafos para funciones de red tenemos apps podemos crear nuestras apps propias o si no podemos reutilizar apps que ya tengan definida snap y ahora voy a repasar las apps y programas que ya vienen con snap algunos de ellos una app es un componente de software que vamos a combinar para construir funciones de red y los programas son funciones de red completas por ejemplo apps que ofrece snap de entrada y salida tenéis drivers para tarjetas 1G Intel 210 350 la de 10G y esta es la de 40G esta está en desarrollo también se empezó a trabajar en la implementación de un driver para tarjetas Melanox Connect 4.5 que son unas tarjetas de 100 gigabits pero hubo problemas y este trabajo está parado también están definidos drivers de virtio para host y para guest con el driver virtio snap el virtio host de snap puede trabajar como hipervisor para máquinas virtuales QEMU y de hecho se añadió un backend de red a QEMU que es el Big Host User que es para que programas espacio usuario puedan funcionar como hosts y el driver de virtio guest sirve para que si estamos ejecutando snap dentro de una máquina virtual nos podamos saltar la capa del kernel la capa TCP y IP del kernel de la máquina guest tenéis socket también tenéis interfaces TAP y RAW estas son bastante útiles si queréis empezar a cacharrear con snap y no tenéis una tarjeta que esté soportada podéis siempre implementar vuestra función de red utilizando interfaces TAP o las que os da el sistema operativo utilizando RAW y también fichero SPK hay aplicaciones a nivel 2 un learning bridge para implementar algo así como un switch tenéis aplicaciones para añadir y quitar tags bilan hay aplicaciones para gestionar ARP y NDP para resolver direcciones IP a MAC en IPv4 ARP NDP en IPv6 tenéis aplicaciones para nivel 3 de fermentación y reasamblado de paquetes IPv4 y IPv6 una aplicación de splitter de IPv4 IPv6 que separa tráfico en función de si es IPv4 o IPv6 un echo responder un responder de ping para IPv4 o IPv6 también una aplicación que se llama NextHop Forwarder que sirve para delegar la resolución del NextHop en una máquina virtual a nivel 4 está implementado IPsec ESP para encriptar los payloads de las tramas la función que programamos nosotros que es lightweight for over 6 de la que voy a hablar a continuación y un tunelado indexado por IPv6 hay aplicaciones de monetización hay por ejemplo una aplicación de IPv6 para capturar y exportar paquetes de flow en formato IPv6 una aplicación de monetización y filtrado L7 utilizando el IPv6 y también un filtrador de expresiones pick up como tcpdump antes snap utilizaba lift pick up pero esto generaba poco rendimiento entonces de hecho este fue el primer proyecto con el que nos producimos en snap fue hacer una implementación de expresiones tcpdump directamente en lua entonces lo que se hace es esa expresión se transforma en una función lua que lua y después puede optimizar también hay aplicaciones de testing muchos generadores de carga load hand packet blaster la que hablaré después load bench y bueno ahora voy a comentaros una función de red que implementamos utilizando snap se llama lightweight after para entender esta función de red primero os tengo que explicar un poco cual es el contexto ayer habló Jordi de esto de ver con una tecnología de transición de ipv6 vale pues desde entre el año 2012 2014 4 de los 5 rears se quedaron sin inyección en cpv4 creo que no es exactamente así todavía quedan algunas pero más o menos la opción de ipv6 ha ido más lento de lo esperado a partir de 2008 empezó un poco a crecer a nivel usuario aunque estaba desplegado en algunos as y todavía como decía Jordi ayer hay mucha dependencia en servicios de ipv4 la migración no puede ser total tenemos que todavía proveer de servicios ipv4 porque hay sitios web que no lo soportan porque hay programas como skype que hasta hace poco no soportaban funcionar con ipv6 solo entonces tenemos este inconveniente soluciones también mencionaba ayer Jordi para atajar el problema de falta de direcciones ipv4 públicas hacer carry great nut pero es que esto no es una transición a ipv6 simplemente poner un parche para tener más direcciones ipv4 la solución a largo plazo es migrar a ipv6 pero de momento hay que hacer carry great nut también solución es ir desplegando redes dual stack como comentaba ayer Jordi esto es un problema porque cuando tenemos dual stack desplegado sobre nuestra red tenemos más coste de mantenimiento y complejidad tenemos que mantener dos redes tablas de rutamiento separadas con diagnóstico de problemas tenemos que saber dónde está corriendo si equipa 4 equipa 6 entonces surgieron varias tecnologías de transición la filosofía es siempre tener una dirección de una red ipv6 y de alguna manera ofrecer servicios ipv4 entonces hay un estándar que se llama dual stack light que se ejecuta sobre redes solo ipv6 y ofrece servicios ipv4 utilizando carry great nut y sobre este estándar que es el rfc 633 hay un nuevo estándar que se llama lightweight follower 6 que es una interacción sobre dual stack entonces cómo funciona os voy a explicar primero dual stack light porque lightweight forward 6 es muy parecido en dual stack light nosotros tenemos esto es nuestro pc y este es nuestro home router el cp vale en dual stack light estamos trabajando con paquetes con direcciones privadas y en dual stack light el home router básicamente lo que va a hacer es encapsular el paquete ipv4 en ipv6 y lo manda a la network del carrier en el network del carrier llega a un punto donde se ejecuta una función que se llama after y el after tiene que mantener una tabla de correspondencia entre dirección ipv6 y dirección ipv4 y puerto y entonces hace un carrier net y manda el paquete fuera de la red en dual stack light sigue habiendo carrier net que además se hace en la red del isp y eso puede ser un problema porque es un un punto de congestión de la red entonces la network 4 over 6 lo que hace es mover la función de netting al cp entonces no se va a hacer un net lo que se va a hacer es para las direcciones ipv4 públicas se va a espaciar la dirección ipv4 por puerto y a cada cliente se le va a dar un rango de puertos entonces en lightweight 4 over 6 como funciona es de esta manera este es nuestro pc nuestro home router está ejecutando una función que se llama lightweight before coge el paquete lo aplica en NAT ahora ya tiene una dirección pública y el espacio de puerto que le corresponde lo encapsula en un pv6 lo manda a la red del isp y en la red del isp llega un punto el borde router donde se está ejecutando el after el after tiene que mantener una binding table de correspondencias entre direcciones ipv6 a cada home router se le asigna una dirección ipv6 única entonces el after tiene esa tabla de correspondencia de dirección ipv6 y dirección ipv4 y puerto si hay un matching se encapsula el paquete y el paquete ya está listo para ser enviado fuera y lo envía cuando llega un paquete de vuelta tiene que hacer la aparición inversa tiene que ver cuál es la dirección ipv4 destino el puerto destino lo busca en la tabla o tiene la dirección ipv6 que corresponde con el home router encapsula el paquete y llega el before llega el router hace el desencapsulamiento desaplica el NAT y se lo entrega al cliente vale cuando implementamos esta función de red teníamos unos objetivos bastante bastante ambiciosos tenía que ser tenía que implementar el estándar completamente estamos trabajando con tarjetas de 10 gigabits se suponía un tamaño de paquete medio de 550 bytes y tenía que tener una performance por interfaz interfaz de tarjeta de 2 millones de paquetes por segundo y además la binding table que es la tabla donde están los clientes los subscribers tienen que tener un tamaño de un millón de subscribers cada liveware after tiene que servir a un millón de clientes y no puede haber packet drops entonces desarrollamos este software por fases en la primera versión consistió básicamente en hacer un prototipo en este prototipo implementamos la funcionalidad más básica que es el encapsulamiento de capsulamiento búsqueda en la binding table una binding table muy pequeña con un formato propio tuvimos que aún así nos costó tener el rendimiento deseado tuvimos que hacer optimizaciones tuvimos que desarrollar herramientas para medir la performance la siguiente fase la siguiente versión ya fue una versión que podríamos considerar de calidad de producción se implementó completamente el estándar la parte de liveware after la parte de liveware before es muy sencilla aparte no tiene objetivos de rendimiento utilizamos una binding table grande con un millón de subscribers teníamos todavía un formato propio no exactamente el estándar el estándar se llama software lo utilizan también otros protocolos como map o map pero era muy parecido tuvimos que añadir además protocolos que no estaban implementados en snap porque liveware after tiene que poder responder a resolución de paquetes rp para ip4 tiene una interfaz ipv6 tiene que responder a ndp también tiene que gestionar fragmentación reensamblado tiene que poder responder a pins porque una cosa cuando haces user space networking es que te está saltando toda la capa tcp del sistema operativo entonces no tienes nada tú ves paquetes y muchísimas optimizaciones para acelerar los lookups en la binding table tratamos de utilizar instrucciones ovx que son las instrucciones single instruction multiple data que permiten hacer una operación sobre un conjunto de datos es como ejecutar una instrucción sobre muchos datos de manera paralela y así aceleramos la ejecución después la siguiente fase la siguiente versión versión 3 tuvimos que añadir soporte para young hoy en día a nivel de configurar dispositivos es lo que se está usando muchísimo young snap no tenía un soporte para young tuvimos que implementar una librería para que pudiese entender young y compilarlo a lua y poder trabajar con las estructuras de datos definidas en young desde lua y también serializarlo dimos soporte al formato estándar de la binding table todavía usamos un formato propio pero lo que permitimos es que el operador pueda utilizar el formato del estándar y nosotros hacemos una traducción otra cosa importante fue digamos que esta versión es la que da soporte de control plane a la función de red entonces el operador lo que va a querer es poder gestionar el software que se está ejecutando entonces por ejemplo quiere modificar la tabla de configuración la binding table quiere a lo mejor modificar los subscribers quiere añadir nuevos quiere borrar como la función de red tiene unos requisitos muy fuertes de rendimiento si estamos la función de red ejecuta el data plane procesa los paquetes si además le llega una instrucción de tener que modificar la tabla a lo mejor añadir 10.000 entradas nuevas eso tiene un coste y puede ocurrir que pues empiecen a perder paquetes de clientes entonces eso no podía ser y lo que hicimos fue separar la ejecución en dos partes vamos a ejecutar el programa en dos procesos diferentes uno que es el líder que va a atender a todas las peticiones de configuración todo lo que sea modificar la binding table añadir borrar etc y después tenemos un proceso que ejecuta la función lightweight after en la versión 4 aprovechando ese trabajo de separación de líder y worker esa arquitectura de dos procesos dimos soporte para tener un único líder que hace todo el trabajo de control plane y muchos workers muchos lightweight after ejecutando el data plane para poder hacer eso tuvimos que mejorar el driver de 10 gigabits y dar soporte a RSS RSS es receive side scaling y lo que quiere decir es que hay tarjetas que te puede llegar mucho tráfico y tienen muchas colas y entonces sobre el tráfico que llega se aplica una función hash en función de la cabecera del paquete y ese paquete se asigna una cola diferente y una vez los paquetes están en colas diferentes distintos procesos pueden consumir los paquetes entonces lo que haces con RSS es paralizar en distintos procesos el tráfico que te llega a una única interfaz de red y además añadimos soporte para alarmas que es un estándar de hecho no es un estándar es un draft de alarmas porque lo que ocurría hasta ahora es que la vez que había un problema por ejemplo a veces ocurría que el lightwareafter no respondía a la resolución de paquetes RP o NDP apareció un mensaje de error en consola que el operador no veía y entonces ahora se levanta una alarma que puede consultar y pues más práctico vale sobre lightwareforover6 mientras hacíamos el desarrollo ocurrió algo curioso que fue que había un pliego en Grecia para desplegar una red que utilizaba esta función de red y Juniper presentó su propuesta y reutilizó nuestro software y además lo embebió con su máquina VMX para gestionar todo el tráfico que no es lightwareafter y hay una charla sobre eso en el Juniper Tech Club de marzo el ingeniero que hizo esta solución es Marcel Wigget y la charla de Marcel y mi compañero Andy Wingo compañero de trabajo del equipo y en el anterior Snog de Barcelona Costas Zordabelos de Grecia de Ote habló sobre esto también sobre esta solución de Juniper y la función lightwareafter vale aparte del lightwareafter Snap tiene otros muchos programas que podéis empezar a utilizar ya por ejemplo Packet Blaster que es una es una utilidad para enviar tráfico a una NIC se llena el buffer TX los paquetes se transmiten indicas un pequeño feature backup y ese feature backup se está transmitiendo una y otra vez y sirve para saturar una tarjeta muy fácilmente también hemos hecho esto es otro desarrollo de Igalia que es Snap Wall que es un Firewall de nivel 7 que utiliza NDPDI es una librería de Deep Packet Inspection entonces lo que es para hacer inspección del paid dot utilizamos esta librería para poder identificar si paquetes de YouTube es de Skype claro hacer Deep Packet Inspection es muy costoso esto no va a la Android Speed no va a 10 gigabits creo que va 5 millones de paquetes por segundo también sirve para hacer filtrado utilizando expresiones DTCP Dump se puede hacer filtrado a nivel 3 a nivel 4 también y en esos casos no se utiliza esta librería fue una colaboración entre Igalia y NNED Foundation que es una fundación de Holanda que se dedica a promover proyectos open source que mejoren el estado de las tecnologías de redes subvencionan proyectos si tenéis alguno podéis pedirle subvención y lo mergeamos en el upstream de Snap este año por abril y todo el desarrollo de este software se fue escribiendo en este sitio web snapwall.org otro programa que desarrollamos fue EpiFix que es un colector de NetFlow y exportador el NetFlow es una versión estándar sobre un protocolo de recolección de flujos de IP y agrupamiento de Cisco sirve para entender cuál es el tráfico que tienes en una red y sobre eso tomar decisiones de bidding la velocidad creo que no es land rate pero lo hemos optimizado últimamente y bueno se podría mejorar también mucho más si utilizásemos RSS y creo que está disponible en Snap desde agosto otra solución es una VPN sobre IPv6 que esto lo ha desarrollado Alexander Gall de la comunidad Snap que trabaja un operador suizo que se llama Switch todavía no está upstream pero lo está utilizando en producción y este es el caso ideal de Snap Snap en la comunidad hay mucha gente que necesita implementar algo pequeñito para utilizarlo y empieza a experimentar a jugar con él y lo va mejorando entonces el perfil es el de operador desarrollador y por qué no vuestra virtual network function la comunidad de Snap se da la bienvenida a todo aquel que quiera mejorar el toolkit añadiendo nuevas funciones de red la gente es muy amable resuelve dudas y bueno si no queréis enfrascaros en desarrollar vuestra propia función de red también podéis contratar a una de las de las empresas que están alrededor de la comunidad de Snap por último sobre performance que es uno de los objetivos más importantes de este proyecto aparte de todo lo que es hacer user space networking que mejora performance a la hora de desplegar una función de red hay que tener en cuenta otros factores importantes algunas consideraciones son cosas que hicimos es ejecutar ISOCPUs en Linux puedes decirle cuando lanzas el kernel que haya ciertos cores que el sistema operativo no utilice para planificar procesos le estás dando todo el core de toda la CPU a un programa programa Snap otra cosa importante es deshabilitar hyperthreading y esto hyperthreading es lo que hace que cuando tú realmente tienes cuatro cores ves 8 los otros cuatro son virtuales pero el problema de hyperthreading es que reutiliza el virtual reutiliza el procesador pero la caché de nivel 2 de las CPUs no está duplicada entonces la caché es muy importante a la hora de ejecutar cosas con buena performance por eso es mejor deshabilitar hyperthreading también utilizar huge pages porque las páginas por defecto de Linux son muy pequeñitas de 4K también importante lo de Numa no sé si habéis ligado alguna vez con Numa pero esto fue un problemón al principio yo la verdad es que no tenía ni idea la cuestión es que ahora los procesadores los ordenadores tienen tantas CPUs sobre todo los servidores que el acceso a memoria el tiempo ya no es uniforme sino que lo que se hace es dividir los cores en distintos clústers y se asignan rangos de memoria a distintos clústers entonces lo que puede pasar esto también es válido no solo para los cores es válido para dispositivos PCI todos los dispositivos PCI tienen un nodo Numa asociado entonces lo que puede pasar es que tú estás ejecutando tu software que está leyendo datos de la tarjeta y esa tarjeta tiene un nodo Numa 1 y lo estás ejecutando sobre un core que está en el nodo Numa 0 y eso va a tener un rendimiento muy pobre tienes que procurar que el core que utilizas para ejecutar el programa esté en el mismo Numa Node que los dispositivos PCI que estás utilizando también para mejorar el rendimiento siempre que sea posible utilizar instrucciones Single Instruction Multiple Data instrucciones OVX OVX2 para paralizar los cálculos por ejemplo en Snap el Checksume que normalmente es una operación que se hace offload a la tarjeta la tarjeta puede hacer el Checksume en Snap se hace directamente el software lo hace Snap utilizando instrucciones OVX y la performance es muy buena y también siempre 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 desarrollar ver que no haya regresiones hemos tenido que hacer mucho profiling cada vez que añadimos una feature nueva comprobando que no teníamos regresiones porque bueno después volver a la performance anterior es muy costoso y también NodeJet a veces hace cosas raras puedes escribir cosas de una manera que hace que se deteriore la performance y bueno importante continuamente si puedes integrar un Continuous Benchmarking mucho mejor y con esto termino en resumen resumiendo los conceptos principales de la charla sería destacar que Snap es un toolkit para desarrollar funciones de red en espacio de usuario funciones de red high performance Snap nos proporciona un conjunto de apps que podemos combinar juntas formando un grafo que constituye nuestra función de red Snap también proporciona programas que son funciones de red completas listas para utilizar también Snap proporciona librerías para poder lidiar con los principales protocolos y Snap está escrito en Lua y es muy fácil añadir nuevas funciones a Snap y por último Snap es rápido porque hace un kernel bypass es rápido desarrollar con Snap porque utilizamos un lenguaje de alto nivel y además se ejecuta en una máquina virtual que es muy rápida que es LuaGit y esto es todo si tienes alguna duda pregunta con el hardware que hay ahora actualmente de commodities ¿qué rendimiento se puede sacar? ¿qué tipo de hardware? un servidor commodity normal de los que puedes comprar un HP un Dell de los que ah vale claro nosotros siempre lo hemos ejecutado con máquinas Haswell porque tiene muchos cores tienen también instrucciones AVX2 entonces depende del Dell no sé no te puedo responder porque no lo he probado pero depende de las características del hardware ¿de un orden de medida? por ejemplo nosotros todos los datos que he dado de procesamiento de datos siempre lo estamos ejecutando con un único core y eso son máquinas Xeon son Haswell que ya tiene sus años desde 2013 entonces si ahora a lo mejor te coges un Dell y es un Skylake pues tienes el mismo mejor ¿y comprado con DPDK? ¿qué ofreces que no tenga DPDK? ¿por qué iba yo? vale ¿por qué Snap y no DPDK? vale Snap no es solo DPDK es como DPDK y VPP después también está la ventaja de programar un negocio de más alto nivel una ventaja que tiene DPDK y mucha gente nos pregunta ¿pero por qué no DPDK? y tal claro en DPDK hay muchos más drivers una cosa que un principio filosófico de Snap es que Snap como hace todo por software ¿no? no no utilizas las funciones que te dan las tarjetas de operaciones de offload ¿no? lo haces todo tú entonces eso te da una ventaja que es que no estás atado a un vendedor pero también la realidad es que con esto soy crítico con el proyecto es que el número de drivers que soporta es muy limitado DPDK soporta muchísimos drivers entonces ¿de qué depende? yo creo que a la hora de si quieres si vas a usar Snap tienes que tener claro que tienes que contar con cierto tipo de hardware a lo mejor si tú ya tienes tarjetas Melanox y no están soportadas por Snap pues vete por DPDK porque no vas a poder utilizarlo muy bien pues muchas gracias Diego perdón perdón no te había sí creo que ya has respondido ¿funcionaría sobre tarjetas FPGA? yo creo que no porque las tarjetas FPGA son ya tableadas es como un paso más de una ASIC las tarjetas FPGA no son reprogramadas no es un no es un hardware genérico ¿sí? vale pero bueno no sé pero una FPGA es como una tarjeta de red claro tú puedes reprogramarlas pero digamos que una FPGA es como ya tengo un programa que desarrollo y después lo grabo como una EPROM ¿no? y se ejecuta ahí siempre físico claro por eso yo creo que los routers Cisco y tal tienen ASICs y por eso van súper rápido esto es como en la filosofía de propósito general yo tengo un hardware genérico donde puedo programar cosas entonces tengo mucha flexibilidad entonces FPGA no puedes utilizar SNAP sobre el hardware que está soportado que son los drivers que ponía en la presentación puedes utilizarlo sobre hay gente que nos pregunta ¿no? pero no tengo tarjeta de gigabits ¿puedo utilizar TAP? sí pero la performance es que es muy pobre y lo de utilizar la interfaz de TAP es para un poco cacharrear con el proyecto y hacer todo algún prototipo pero no para poner en producción nada ¡Gracias!